En otros temas, 1.45 en un galimatía se ha convertido el presente de Hidroituango. Ni el gobernador de Antioquia ni la sociedad Hidroituango fueron informadas sobre la adjudicación del contrato para la terminación de las obras civiles de las turbinas 3 y 4. Hoy el gobernador pidió al presidente Gustavo Petro intervenir ante la CREC para obtener un plazo mayor para su entrada en funcionamiento. El mismo gobernador de Antioquia cree inconveniente encender Hidroituango sin que se atiendan las recomendaciones de los expertos internacionales. Hay recomendaciones del board de expertos de hacer pruebas adicionales que se realizarían en uno o dos meses. Estas recomendaciones y otras de expertos de gestión de riesgo deben ser atendidas. En esta carta radicada y enviada al presidente Petro, Gaviria pidió más tiempo e intervención del mandatario de los colombianos para que no haya multas. El alcalde de Medellín salió al paso de las declaraciones de Gaviria y arremetió contra la ministra de Minas y Energía en cuanto a los plazos que tiene hoy Hidroituango para funcionar sin sanciones. Nosotros, en especial de la ministra de Minas y la ministra de Medio Ambiente, lo que hemos visto es como una especie de presión para que corramos en el proceso. Nosotros dijimos, pues hombre, no vemos el apoyo de la ministra de Minas, de la ministra de Medio Ambiente, a pesar de que sabemos que el presidente está de acuerdo en que haya pruebas, pero ellas de alguna manera pareciera que quisieran que sancionaran a EPM. Por su parte, la Unidad Nacional del Riesgo, a través de este documento enviado a la Asamblea de Antioquia, advierte que los riesgos en el vertedero y la presa de Hidroituango permanecerán durante toda la vida útil de la hidroeléctrica, es decir, 50 años. Además, dice que todo el riesgo de la puesta en funcionamiento será por empresas públicas de Medellín, que no existió ningún PMU que ordenó ningunas obras adicionales. Anoche, EPM dio a conocer que el contrato para terminar las obras civiles de las turbinas 3 y 4 fue adjudicado a la empresa colombiana Charter Camargo, adjudicación que ha levantado ampolla, pues ni el consorcio Hidroituango S.A., socio mayoritario del proyecto, conoció de alguna licitación pública. Nos enteramos por medios de comunicación que efectivamente tenían un contrato con Charter Camargo para terminar las obras civiles de las unidades 3 y 4. No nos habían contado, no sabíamos, no habían informado, y esa es parte de las obligaciones de empresas públicas de Medellín. La Unidad Nacional insiste en la necesidad de actualizar la circular de riesgo, pues aguas abajo hay 38.053 habitantes en tres municipios que podrían correr peligro.